Arturo Char no será trasladado como se tenía previsto hoy a la Corte Suprema de Justicia. Solo asistirá a su abogado para los trámites correspondientes. El excongresista permanecerá recluido en la Dijit mientras se define cuál será el centro de reclusión al que será trasladado. Por otro lado, la Corte aceptó la solicitud de la defensa de ampliar el interrogatorio, por lo que ahora el alto tribunal deberá definir una fecha para que se realice esta diligencia. Estas son las primeras imágenes del excongresista Arturo Char tras su llegada y posterior detención en Barranquilla. Siendo cerca de las 18 y 41 pm del 7 de septiembre del 2023, aterrizó una aeronave privada proveniente de Miami, Florida, Estados Unidos, transportando al ciudadano colombiano Arturo Char Chalhub y tres pasajeros miembros de su familia. Al excongresista lo trasladaron a Bogotá, donde hicieron efectiva su captura, por la presunta compra de votos para las elecciones del año 2018. Nunca he estado prófugo de la justicia. Traladé mi lugar de residencia temporalmente a los Estados Unidos por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país. Ahora el magistrado del caso evaluará la legalidad de la captura y ordenará medida de aseguramiento. Por otro lado, ante la solicitud de ampliar el interrogatorio, el alto tribunal en los próximos días fijará una fecha. La Corte Suprema aclaró que mientras el proceso avanza, Arturo Char debe permanecer recluido y está descartado por el momento cualquier beneficio de casa por cárcel.